Estoy cansado de buscar Algún lugar encontraré Estoy malherido Estuve sin saber qué hacer En algún lugar Te espero Estoy cansado de esperar Pero igual no tengo algo de ir Ayer la tormenta Casi me rompe el corazón En algún lugar Te espero En algún lugar Te espero Te espero Te espero Te espero